¡Vamos, vamos que ya estamos! No queda nada para salir, cuánto nervio la verdad y seguramente ahora no me va a salir ni la mitad de lo que quería decir, pero bueno, vamos a ver la idea de la avenida hasta acá para hacer una presentación de mi proyecto, de mi viaje, de mi sueño y bueno, vamos a ver qué sale, porque seguramente lo que tenía practicado eso no va a pasar. Vamos a ver qué sale. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Peña, tengo 48 años, soy de San Martín, de la provincia de San Juan, tengo tres hijas, dos nietos y soy peluquero, barbero, hace 26 años. Siempre tuve la idea de viajar, de conocer y la verdad que hace mucho tiempo que lo venía imaginando, muchos años y hace un año puse fecha, en junio del 2021, puse fecha para este año, para este junio de concretarlo. Tenía muchas ganas de viajar, de conocer, pero no sabía bien primero cómo lo iba a hacer. Se me había pensado en hacerlo de mochila, en bicicleta, en moto, en fin, en auto y fui imaginándome cosas. De hecho, mucho tiempo pensé en hacerlo en bicicleta, de hecho hice alforjas, que las tengo terminadas, pero no, al final esa idea la descarté hasta que apareció este vehículo, que ahora se los voy a mostrar, que es el que estuve armando hace un año más o menos y el cual me ha llevado mucho tiempo y esfuerzo poder hacerlo, poder concretarlo y gracias a la ayuda de mucha gente, de muchos amigos, a la familia sobre todo, que ahora voy a estar diciendo también eso porque un poco estoy aquí para eso, más que nada para agradecer. Bienvenidos a un nuevo video y en esta oportunidad vamos a estar hablando con Gustavo Peña, pero va a ser una especie de entrevista a la distancia porque no lo tenemos acá. Gustavo Peña está viajando en su Renault 4 furgón modelo 1970 y está viajando por el sur, en este momento se está dirigiendo hacia Ushuaio. No sabemos puntualmente dónde está porque el intrépido furgón se mete por caminos que son una locura. Así que bueno, Gustavo, gracias por aceptar la entrevista y vamos a comenzar con las preguntas. Así que la primera pregunta que te voy a hacer es ¿Quién es Gustavo Peña? Bueno, ¿Quién es Gustavo? Gustavo en principio es padre, padre de tres hijas, abuelo de dos nietos y peluquero, barbero de oficio, de profesión. Un hombre sencillo, tranquilo, humilde, con muchos sueños y en este momento tratando de cumplir uno de ellos que es viajar en un Renault 4 por Argentina y América. La segunda pregunta que te voy a hacer es ¿Cómo fue ese encuentro con Sonda antes de ser Sonda? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Cuando me pasan el dato de que vendieron un Renault 4 pero que estaba abandonado en una finca, me fui a verlo igual y la verdad que encontrarlo ahí bajo ese árbol lleno de hojas y abrir sus puertas, el capó. Pero cuando abrí el portón trasero e imaginar todo lo que podía armar ahí adentro, fue amor a primera vista y dije no, esto tiene que ser, me lo llevo. La cuarta pregunta que te hago es ¿Qué le decís a esas personas que todavía no se animan a emprender el viaje? Bueno, como siempre decimos cuando queremos emprender un viaje, una aventura o ir tras el sueño de cada uno, es soltar lo que uno tiene, soltar lo material, soltar las cosas que lo atan para poder hacerlo. Y sin duda es que para mí fue lo más difícil soltar el trabajo, los clientes de tanto tiempo, tantos años, 27 años de peluquero en un solo pueblo, la verdad que fue difícil. Pero sinceramente en este momento me encuentro muy feliz de haber tomado esa decisión, de haber equipado el auto y haberme lanzado en esta gran aventura e ir tras mi sueño. Yo creo que el mejor auto, el mejor vehículo, la mejor moto, lo que sea, que uno pueda tener es el que tiene guardado en el garage y está esperando que lo desempolves para poder ir tras esa aventura, ese sueño que seguramente tenés guardado ahí hace tanto tiempo. Sabemos que elegiste a Sonda como vehículo para hacer el viaje, pero si no hubiese sido Sonda, ¿qué otro vehículo hubiese podido ser o qué otro vehículo clásico te gusta? Bueno, la verdad que me gustan todos los autos, todos los clásicos, todo lo que sea antiguo, me encanta todo, tanto moto, auto, me encanta todo lo antiguo. Así que bueno, es difícil poder decir cuál, pero tengo un par de ideas en mi cabeza cuando a veces me pongo a pensar y en un futuro más adelante cuando este viaje termine, que vaya a saber cuando será en este Renault 4. Por ahora estoy viajando en este, así que bueno, son ideas como a futuro que voy armando en mi cabeza solo, en mi cabeza, así que bueno, creo que cuando este viaje termine, tal vez tenga la oportunidad de poder armar otra cosa y de iniciar otra gran aventura. La sexta es una pregunta sorpresa y yo te dije, pero bueno, hay dos, una no es una pregunta, una es una sorpresa de verdad, y la pregunta sorpresa es, vamos a poner por acá arriba una foto de un niño y vos me vas a decir qué le dirías a ese niño, seguramente que lo conoces muy bien. ¿Cómo te doy esa foto? Bueno, lo que se me ocurre decirle a ese nene, a ese chico, a ese niño, es gracias. Gracias por esa existencia, de estar ahí, de haber nacido, hoy por hoy soy un hombre feliz. Como decía, agradezco a la vida de tener una familia que tengo, las hijas que tengo, los nietos que tengo, y de tener los sueños que tengo también, una vida que ha tenido altibajos, buenos, malos, como todos, ¿no? Pero bueno, con mucha garras, como se dice, ponerle toda para adelante y con una mirada llena, llena de sueños, y por sobre todo, tratando de cumplir esos sueños que tanto anhelo. Y la última sorpresa es alguien que te quiere decir algo, y vamos a poner el video a continuación, así que esta no te la esperabas, pero más, tenés que comentar a ver qué te pareció. Con ustedes, el video. Hola, pa, te hacemos este video para que siempre sepas que estamos ahí para vos, presente, y que estamos muy orgullosos de vos, no paramos de extrañarte, pero amamos tus aventuras. Siempre vamos a apoyar tus proyectos, tus metas y tus sueños por cumplir. Nosotras acá siempre te vamos a estar esperando, te extrañamos un montón y te mandamos un beso gigante. Entonces, comienzan el like de suscríbores, tu like, que vean tus figuritas, regalarles algo de sonda, que vendas bien las pulseras. Te amo. Te amamos, pa. Chao. Chao. Bueno, una de las enseñanzas más importantes, yo creo que también como sugerencia, es el no prejuicio. Yo creo que hay mucha gente que prejuzga por apariencia, por en qué viaja, en qué se moviliza, y tal vez detrás de esas personas hay una persona importante, interesante, que te deja una enseñanza. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas más importantes que uno puede rescatar, el no prejugar a nadie, porque detrás de esa persona hay una historia, hay un pasado y una vida. Entonces, bueno, yo creo que eso estaría bueno poner en práctica. Dale, dale, Luquita, genial, genial, querido. Ningún problema. Bueno, dale, la mejor, que te quede bonito, que te salga bien. Y seguro que sí, te va a salir bien, querido. Va a salir todo bien. Y como todo lo que venís haciendo. Así que, muchas gracias, querido. Dale para adelante, te mando un gran abrazo. Estamos en contacto. Cuídate mucho. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!